¿Qué es la Copa Provincial? 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 Estuvimos hablando incluso también de un título que lograron este año, un cierre de esta característica también ha sido bueno. Bueno, como Pablo decíamos que han cerrado un año interesante, con mucho movimiento, hemos logrado también otro título durante el año y este también. Sí, el torneo tradicional de todos los años, el torneo por equipo, este año lo pudimos ganar. Este torneo que es eventual, pero suma un poco la actividad y todo eso. Así que bien, estamos muy satisfechos con este año porque los chicos han jugado, algunos han jugado los torneos Evita nacionales. O sea que, bueno, estamos satisfechos. O sea que viene gente como para quedarse en lugar de ustedes, que esto es lo que están buscando también ustedes, correrse un poco y que aquellos que vienen con un poquito más de entusiasmo, aquellos más chicos, también tomen el deporte de ciencia como una actividad dentro del club. Sí, esa es la tarea de Jorge Deboni, que está haciendo un buen trabajo, los entrena, le hace una práctica como para que puedan competir. Así que están alcanzando un buen nivel y bueno, les resta seguir progresando y ya está, ya tenemos reemplazantes. Sin embargo, Juan Pablo, dedicale entonces a la audiencia nuestra, contale, ¿en quién formó el equipo? Porque no está el resto, hay por trabajo y demás, no están hoy. Sí, no, no tuvieron que viajar o por trabajo. Se hacía una lista de buena fe, eran 15 jugadores. La final jugamos Pablo Castellano, Claudio Triunfetti y yo y jugamos todas las partidas nosotros. El resto estaba, el resto estaba, ayudó, colaboró en algunas cosas, pero bueno, en este caso jugamos nosotros. Está muy bien. Bueno, Juan Pablo, abrazo grande. ¿Cuántos cerramos del año? Sí, sí, ya más que algún torneo rápido de un día que vayamos como para pasar el fin de semana, la actividad, digamos, programada ya está terminada.